Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy descubre todo sobre la rabia en perros, causas, síntomas y tratamiento. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. La rabia constituye otra de las enfermedades víricas más nefastas que afectan a los seres mamíferos, entre ellos los perros y el ser humano. Esta enfermedad resulta mortal y se origina únicamente a partir de la infección por el virus que contiene la rabia. Este virus se extiende por todo el mundo, incluyendo el continente americano, asiático, algunas partes de África y Europa. A pesar de ello, hay muchas zonas en el mundo que están exentas del virus, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Japón e Irlanda, por nombrar algunos países. ¿Sabes qué tipo de rabia pueden padecer los perros? Existen dos tipos de rabia que pueden padecer los caninos, las cuales varían en función del desarrollo y manifestación de los síntomas y son Número 1. Rabia furiosa o síndrome del perro rabioso. Este síndrome se manifiesta porque el perro infectado se torna agresivo, muy excitado y da muestras de un apetito voraz, literalmente devorando y masticando piedras, suciedad y basura. A la larga, el animal sufre una parálisis. Finalmente, el perro termina muriendo en una convulsión violenta. Número 2. Rabia paralítica o rabia muda. Se posiciona como la enfermedad mortal más recurrente en los perros, que conlleva una parálisis gradual de las articulaciones y básicamente de todas las extremidades, una deformación de la cara y una cierta dificultad para tragar. Eventualmente, el perro entra en coma y muere. Los síntomas que se presentan en los perros con rabia pueden llegar a ser descenso en su temperamento. Los perros calmados se vuelven agitados y son más activos o dinámicos. Además, se vuelven nerviosos o tímidos. Babeo en la mayoría del tiempo. Vómito acompañado de espuma, pérdida del equilibrio y hasta convulsiones, incluyendo la parálisis. Sobre estimulación. Por lo que durante esta fase los perros actúan reacios a las luces, el movimiento y el sonido. Desgraciadamente, no existe un tratamiento para un perro con rabia, por lo que ante la sospecha de rabia o de una mordedura, se recomienda mantener al perro aislado. Se debe aplicar una cuarentena de unos 10 días aproximadamente. Si al cabo de los días no presenta síntomas, está normal y sano, se considera libre de contagio. En caso contrario, aplicar la eutanasia es lo más recomendable por el riesgo y el peligro, no solo para el animal, sino para todos los que lo rodean. Ahora bien, si después de tener contacto el perro rabioso te mordió, debes actuar con rapidez, debido a que se ha demostrado que sí se puede interrumpir la evolución de la enfermedad, desde el momento de la mordedura hasta la aparición de signos a través del uso anticipado del suero antirábico. La mejor y única forma de prevenir el virus es vacunando a tu perro, puesto que la vacunación figura como la piedra angular de la prevención. El momento adecuado para vacunar a un perro contra la rabia está entre las 12 y 16 semanas de edad. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber todo sobre la rabia en perros, sus causas, síntomas y tratamiento. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.